Amigos y amigas, les voy a mostrar cómo se hace un abono para nuestras plantas. Bueno, tenemos arroz y lo echamos en agua. Ya que nuestro arroz haya soltado todo lo que es el almidón, que haya quedado así. Porque esta agua, que es lo que suelta el arroz, es muy bueno para nuestras plantas. No sé si a ustedes les ha pasado que le echan agua y agua a una planta y aún así la planta sigue igual. Pues intenten esto y verdaderamente sí funciona. Ya que tengamos el arroz haya soltado todo su almidón, vamos a... Bueno, ya que el arroz haya soltado todo el almidón, así como pueden ver ya parece como si fuera lechita. Entonces vamos a quitarle el... Este es el arroz. Vamos a colar porque nada más necesitamos lo que es la puragua. Y así nos queda. Echamos a nuestra planta. Con una vez a la semana que le echen esta... Esta agua. Con eso tiene... Las plantas se ponen bien bonitas. Y la verdad que sí funciona. Yo se los digo porque... Yo lo... Lo hago para mis plantas. Y sí funciona. Es como un fertilizante... Natural. Bueno. Y si les gustó, me dejan un like. Y nos vemos para el próximo video. Bye. Bye.